Métalo usted, usted tiene mucha semilla. 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 Dale, sube tú, sube tú, sube tú. Métalo usted es nuevo, yo no te había visto. Métalo usted, usted tiene mucha semilla. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no.